Y ahora saludo con mucho gusto a Pedro Viaggi, él es el locutor de El Sol, el 107.9 en Washington, D.C. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Javi. Estoy aquí muy contento, motivado, un día súper importante para nosotros en la ciudad más poderosa del mundo, donde la seguridad es extrema, pero es un día santo. Así es, y precisamente por eso hacemos contacto contigo y te agradecemos que nos tomes la llamada porque hoy tienen la visita del Santo Padre. Un día muy especial. Un día súper importante, un día para el cual nos hemos preparado como ciudad y como nación. Un día en el que esperamos un mensaje del Papa. Estamos todos verdaderamente curiosos exactamente qué va a hacer, qué va a decir, cuál es su meta. Al final del día, él trae un mensaje que es la palabra de Dios, pero todos esperamos que aparte de eso tenga algo que decirle por lo menos a Donald Trump. Claro. Oye, Pedro, ¿cómo se ha preparado la ciudad? ¿Qué es lo que se puede ver en las calles de Washington para recibir al sumo pontífice? Lo que se vive en este momento es como, las calles están totalmente desoladas, vacías. Lo que tú ves es policías por todas partes. La seguridad que se ha creado en este momento es la más alta en la historia de este país. Pues hay tantos líderes, está el Papa junto al presidente, la amenaza de terrorismo es tan y tan severa que las calles literalmente están desiertas. Hay una cantidad de policías y de servicios secretos en todas partes, en los viales del tren, encima de los edificios. Es impresionante cómo esta ciudad se ha preparado para recibir al Papa y literalmente pareciera que fuéramos entrando en una guerra, porque lo que hay es como un pánico silencioso. Todo el mundo cauteloso, todo el mundo con un pequeño miedo de que algo pueda pasar, pero esperando a todos que el Santo Padre nos bendiga y que todo salga adelante en orden. Pedro, a pesar de que la religión católica no es la mayoría que profesan allá en los Estados Unidos, ¿hay mucha expectativa por recibir al Papa Francisco? Mira, hay muchas personas que no son católicos, pero este Papa tiene una magia muy particular. Él tiene un atractivo para aquellos que no son católicos. Él habla y cuando él habla, yo creo que más personas de todas las religiones lo escuchan. Pues no solamente es el católico el que hoy llega a esta ciudad para verlo. Vienen personas de todas denominaciones religiosas porque este hombre es un líder de otro tipo. Es un liderazgo muy especial el que él tiene y personas que aún no son católicos hoy están en esta ciudad. Oye, Pedro, ¿qué es lo que te dice la gente a través de la radio? Me imagino que debes de tener el contacto con los radioescuchas. ¿Qué es lo que te están mencionando previo a esta visita a Papal? Mira, desafortunadamente hay muchas llamadas extrañas, ¿no? En las que dicen, ¿para qué viene? No nos hace falta. Si el gobierno no nos ha hecho caso, si el gobierno nos ignora. Ustedes piensan que el Papa va a tener algún tipo de influencia. Como esta llamada, hemos pedido muchas. Hay aquellas personas que obviamente, católicos, pues, están súper contentos por el mensaje espiritual, por la cuestión de la conexión divina que tiene este hombre. Pero en general y en grupos grandes hay como un y por qué. Y en realidad, ¿qué va a ser? Ese es el consenso que hemos recibido en esta mañana. ¿De qué manera se está preparando también la prensa? Porque me imagino que medios de todo el mundo ya están ahí apostados en el lugar donde estará ofreciendo su homilía y estas palabras que va a ofrecer al pueblo norteamericano. Exceso de seguridad por los medios han tomado, por lo menos, tenían que aplicar dos meses por adelantado. Las personas que lo van a entrevistar, que van a estar en el área esta tarde a las 4, tuvieron que estar a la madrugada. A las 4 de la mañana tienen que esperar 12 horas para simplemente verlo pasar. Las cámaras están, y los diferentes reporteros que yo conozco, están bastante frustrados porque los límites y los excesos, las exigencias que les ponen, están fuera de lugar en realidad. O sea, ¿se excedió la seguridad o al menos, bueno, está muy estricta la seguridad? Incluso no sé si vayan a hacer revisiones para la gente que se acerca y que no vaya a llevar algún antiguo que pudiera ser utilizado como arma. Hay reglas, hay tipulaciones. Lo que no pueden llevar, no pueden llevar un selfie, no pueden llevar comida, no pueden llevar una bolsa, no pueden llevar sombrilla, no pueden... Hay una lista completa y, por supuesto, cuando llegas a cada punto importante de la ciudad, ahí está, es como si fueras entrando a un aeropuerto. O sea, la seguridad es severa. Te chequean tus cosas. Te dicen, no puedes traer una cartera grande, no puedes traer... La lista es inmensa de las cosas que te dicen que no puedes tener encima o no puedes cargar cuando te estés acercando al padre, al papa. Pero aún así, vuelvo y te recito, hay puntos de seguridad en cada esquina de la ciudad. Hay 60 calles cerradas en el día de hoy. Y esta ciudad vamos a decir que tenga... De las 60 calles cerradas, vamos a decir que la ciudad tiene 65 calles. Literalmente, no hay por dónde movernos, no hay a dónde ir. Te dicen, no es nuestro problema, que tú nos organizes para saber llegar como tienes que llegar. Si no, no vayas. Pedro, ¿cuál es el programa específico del día de hoy donde se espera recibir él o los mensajes del papa? Bueno, en este momento el papa se encuentra en la Casa Blanca junto al presidente Obama. Acabamos de hacer una pequeña ceremonia y esta tarde va a la Universidad Católica de Washington, D.C. Luego sabemos que se va a enfrentar al Congreso y bueno, esta es la parte que nos tiene a todos muy pendientes. Tiene una agenda muy apretada, muy transparente. Todo el mundo tiene exactamente por dónde y cuándo. A las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, él sale de la Casa Blanca y va a dar un pequeño tubo, una pequeña gira alrededor del patio, la parte de atrás de la Casa Blanca. Y es el único lugar en la ciudad capital que la gente de manera gratuita y libre lo puede ver. Pero con todo y eso, tiene que haber llegado esta madrugada a las 4 y ya a esta hora está cerrada esa área. O sea, estricto de una forma u otra. Pedro, ¿qué pasa con las 100 mujeres en vigilia por migrantes que estaban también ahí en Washington? Ellos llegaron a la Casa Blanca con su manifestación, fueron escuchadas y los medios la hemos visto constantemente, no como pasó en Cuba, que estas mujeres cuando llegaron las arrestaron. Aquí no, aquí estas mujeres están en este momento frente a la Casa Blanca y están todas pues dignamente ubicadas. Pero tú eres cubano. Yo soy puertorriqueño. Ah, perdón, perdón. Y vamos a los cubanos, se incluyó por el cubano de todas maneras. Claro, no, lo que yo te iba a preguntar era precisamente esta participación del Papa que tuvo en esta nueva relación, nueva etapa de relación entre Cuba y Estados Unidos. Y tú como parte de esa comunidad, ¿cómo lo sentías y cómo lo veías? Lo que siento y lo que escucho es mucha frustración de parte de muchos cubanos porque entendieron que el Papa no envió ningún mensaje ni hizo ninguna referencia al comunismo. Las mujeres vestidas de blanco fueron todas arrestadas. Las personas que se acercaban a él de una forma que trataban de llegar a los mensajes, pues fueron tantas las personas arrestadas que la mayoría del pueblo cubano hoy está frustrado que el Papa ni siquiera hizo una referencia a ese tema, mucho menos al comunismo. Y él decía que no iba a tener cita privada, pero sí fue a la casa de Fidel Castro. Eso crea un gran rechazo hacia cuál fue la pregunta, ¿para qué fue a Cuba entonces? Pedro, si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle algo al Papa, ¿qué le preguntarías? Yo le preguntaría, yo le preguntaría, yo le preguntaría, ¿cómo estás, señor Papa? ¿Cómo se siente un día de hoy? Yo le preguntaría, o sea, empezaría por ahí, pero sí me gustaría saber exactamente cuál es su reto, cuál es su meta, para qué viene este país, qué quiere llevarse, qué nos va a dejar, verdaderamente, vas a hablar, nos vas a defender, vas a exigir una reforma migratoria, te toca a ti, verdaderamente, lo van a escuchar, son tantas y tantas preguntas, pero fíjate, si yo lo tuviera al frente, yo lo besaría, yo lo abrazaría, yo me emociono tanto cuando lo veo, cuando lo escucho, y vuelvo y te digo, no soy católico, fui católico, pero este hombre ha traído algo muy diferente a nosotros y ha creado una sensibilidad que muchos no teníamos ya para con la iglesia católica. Pero sin embargo, no ha cubierto todas las expectativas por lo que tú me decías, acerca de los cubanos y lo que vivieron allá. Exactamente, o sea, aquí hay una expectativa frustrante, porque al ver que fue a Cuba, y en Cuba no hizo nada, pues mucha gente dice, aquí, inclusive la gente dice, aunque diga algo, ¿quién le va a hacer caso? Oye, Pedro, Washington no es una ciudad con una población muy grande, muy densa, pero me imagino que mucha gente llegó precisamente para ver, tener la posibilidad de ver al Papa. ¿Hay ocupación extrema en los hoteles? Extrema, o sea, personas han viajado manejando desde Argentina, o sea, no, la ciudad es grande, son tres estados que cubren el área metropolitana, de Washington, Maryland y D.C., pero desde California, pero inclusive, pues no puedo decir que vinieron desde Argentina, es un movimiento internacional, o sea, toda Latinoamérica se ha revolucionado con esta visita del Papa, y gente de toda Latinoamérica, Sur, Centro y Norteamérica, están en esta ciudad en el día de hoy. Excelente, bueno, pues es impresionante todo esto que nos estás mencionando, de tanto por la cuestión de seguridad y por la movilización de gente que está llegando hasta Washington, que me imagino que sigue llegando para tener la oportunidad de, por lo menos, por unos instantes, ver hasta de lejos al Papa, ¿no? Es impresionante la cantidad de gente que hay, y la noche, en la noche, la cantidad de gente que ya estaba ubicada en sus lugares para poder estar ahí, porque la seguridad es tan severa, que desde la noche ya, esto de las 10, las calles estaban abazotadas de personas que se pasaron la noche esperando a que saliera el sol. Oye, Pedro, en Estados Unidos, prácticamente todos los eventos, pues, se capitalizan, ya hay, no sé, camisetas, algo alusivo a la visita del Papa que se esté vendiendo como pan caliente. Esto parece aquí, el supermergador del Papa, por todos lados, por todas las esquinas, hay camisetas, hay platos, hay sábanas, hay toallas, hay banderas, o sea, por supuesto que sí, es todo, es una celebración masiva, es verdaderamente excitante lo que se está viviendo en esta ciudad, pues, hoy se celebra la llegada de este hombre, que viene con, bueno, con esa luz tan especial que él trae, y sí, la reacción económica y la reacción comercial es extrema. Bien. Pedro, pues, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, te vemos y te sentimos muy entusiasmado. Te sentimos muy entusiasmado y excitado, Pedro. Súper, es un día importante para nosotros, es un día que, aparte de los nervios que hay, pues, esperamos que todo salga bien, estamos, nos sentimos extremadamente bendecidos con la visita del Papa Francisco, para ti, Alejandro, y para ti, Gabi, muchas bendiciones, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y con su público. Al contrario, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Un abrazo, Pedro, desde acá. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Es Pedro Vialli, el locutor de El Sol 107.9 en Washington, D.C., la ciudad que recibe al Santo Padre. Oye, Pedro. Están los libros de El Sol 117.9 en Washington, D.C. El Sol 107.9 en Argentina. Elцииo de la Sol 107.6 en China. El Deportado de El Sol 107.9 en Section 3112.9 en Dataáburgía.